Yo soy venezolano Yo soy de este país País que me vio nacer País donde brilla más el sol Yo soy de Venezuela Guerra del libertador De aquel héroe del ayer Tal vez también héroe de hoy ¿Cómo voy a creer que Bolívar murió? No se puede pensar Ni siquiera olvidar Recuerdo las costumbres en tierra Cantar y oír el himno nacional ¿Cómo voy a creer que Bolívar murió? No se puede pensar Ni siquiera olvidar Recuerdo las costumbres en tierra Cantar y oír nuestro himno nacional Ando con mi pecho abierto Con el alma descubierta Siento honor a mi pueblo Y a mi patria Venezuela Con la de mi nacimiento Tierra de mucha grandeza De héroes y de guerreros De luchas y de proezas Quiero que todos recuerden Lo que Bolívar dijera Tenemos que estar unidos En la unión está la fuerza Nos dejó la libertad Para que nadie supiera Hacer de su gran país Donde sobran las riquezas Y entonces ¿por qué nosotros No hacemos lo que él quisiera? Vivir en paz Y queriendo a Venezuela Muchísimas gracias ¡Adiós, Venezuela!